Fosa, bien pateado. Fabio Sancho, absurdo. Fabio Santo. Oh, se ha pelado. Robel, ¿qué? La tapó. Ahí va Juliano. Juliano. Pendejo. ahí va lo 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 una vez a ver a era gol la mente derecho loco derecho de la mente va matías rojas matías rojas zurdo gol bien pateado obligado a hacerlo obligado a hacerlo si no se queda vea no pasaron porque no quisiera no son locos pasó corinthia